Tanto en los negocios como en la diversión, hay ocasiones en que hay que poner piezas pequeñas equitativamente distribuidas en bolsitas de polietileno, celofán o papel. Ya se trate de semillas, tornillos, dulces, etc. No resulta muy práctico repetir la cuenta de piezas para cada bolsa, además que se pierde mucho tiempo. Podemos construir en dos minutos una báscula contadora que mediante el peso de las piezas se encargue de que todas las bolsas contengan aproximadamente la misma cantidad. Solo necesitamos una pequeña tabla, un objeto cilíndrico que puede ser un bolígrafo y una lata de plástico que actúe como cucharón de la báscula. Lo que hay que hacer es sencillamente contar las piezas necesarias para una bolsa una sola vez y luego pesarlas en esta sencilla báscula. Se coloca la lata de plástico con manteniendo el número de piezas necesarias para una bolsa y se acomoda sobre un extremo de la tabla, después de lo cual se coloca el bolígrafo en el lugar preciso para lograr que la lata oscile y se levante el otro extremo de la tabla. Este será nuestro peso exacto para todas las bolsas. Usando cinta aislante, se inmoviliza el bolígrafo debajo de la tabla para que no haya variación en la indicación y listo. Estando la lata de plástico vacía, la acomodamos en el extremo de la tabla. Comenzamos a vaciar las piezas en la lata y cada vez que se complete el número aproximado, la báscula oscilará, indicando que ya tenemos la cantidad de piezas deseada. Ahora, sencillamente se vacía la lata dentro de la bolsita y se repite el procedimiento. Naturalmente la cantidad de piezas será aproximada, pero muy próxima a la cantidad requerida. Espero que este vídeo haya sido de utilidad práctica. Muchas gracias por su atención y por favor suscríbanse a mi canal.